Como consecuencia de las restricciones a las importaciones, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados denunció la falta de jeringas y guantes descartables en estos sanatorios. Advirtieron al Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que su situación de stock reviste niveles críticos respecto de los insumos importados. Lo hicieron a través de una carta, según se detalló en la situación, que también incluye la escasez de broncos dilatadores en aerosol y respuestos para equipos de prácticas de diagnóstico médico a causa de las dificultades para importarlos. El escrito también fue recibido por las autoridades del Ministerio de Salud y destaca que por lo general no hay producción nacional de los elementos afectados por las trabas a las importaciones. Los directivos del sector afirman que en los casos en que sí hay fabricación local, se interponen algunas objeciones. Que los volúmenes producidos son bajos en relación con los que se demanda. Que los precios superan a los que se pagan por los bienes fabricados en el exterior. Y en tercer lugar, que los niveles de especificidad o de calidad no coinciden con los de los insumos y bienes traídos de otros países.